No, no, no pudiera, no pudiera cantar bien la siguiente canción Ah, o sea, me está diciendo que ya no puedo más Me está bajando, ¿ah? Como, como tocar bajo el pati, como tocar bajo el pati ¡Que va a ser más grande! ¡Vamos! 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 ¡Vente! 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 Esto es para demostrar que no es solamente la Maja de Ribo, que va a formarse de una excelente forma, pero que tambien el público es el que hace el otro 50% de la Maja. Tenemos un único de la Gran Refin, muy fuerte. Si hay algo que está ligado a la cultura acá, es la cultura gamer, ¿no? ¿Y esa canción es un juego? Sí, una gente, a ver, ¿quién ha jugado? Yo no te lo puedo desde Shooter, primera persona, ¿quién ha jugado? Son muy famas, ¿no es cierto? Hay un feliz, no sé si hay un jugado que se llama Borderlands. La canción de apertura es espectacular. Es una banda llamada Cage the Elephant. Es list 8 OS for the weekend. 1, 2, 3, 4. Y, 1, 2, 3, 4. Y, 2, 3, 4. El pecho de la ciudad después de T Smith. Y, 2, 3, 4. Coates con la espada del Z van de André. Coates con muy fuerte. El pecho de la gente. El pecho de la gente. Lo siento muy fuerte. Lo siento muy fuerte. Lo siento muy fuerte. Es decir, sí, 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 sí. Él es una casa a mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!